Y para dar inicio a la sección capsulitas nos encontramos en este momento con Pedro Y con Camilo que van a compartir con nosotros unas trovas por el Día del Idioma En este tan lindo día deberíamos celebrar el Día del Idioma un orgullo nacional Un orgullo nacional, debemos ser como hermanos, en el Día del Idioma todo se hace más bacano Todo se hace más bacano, zambomulato y mestizo, en el Día del Idioma todos participamos con orgullo y compromiso Con orgullo y compromiso, esto tengamos presente en el Día del Idioma, somos más inteligentes Esas fueron las trovas que quisieron compartir con nosotros Pedro y Camilo Continuemos viendo la sección capsulitas Yo me llamo Adrián Ríos Correa, voy a contar una canción Ah, na, 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 na Yo a ti te amo, te amo, te amo Siempre yo pasaba por la calle diciéndote Que yo siempre te amo con los malitos, cállate Cállate con los malitos, malitos, me jene Yo me llamo Daisy Carolina para Río Franco Hoy voy a hacer versos Desclavales en el agua, no se pueden machitar Dos amores que se llaman, no se pueden olvidar Me levanto por la mañana, le doy la mano al Señor Hago todo con mucho amor porque así no manda a Dios Yo me llamo Angeli y voy a decir adivinanzas Lana sube, Lana baja, Lana baja Blanco fue mi nacimiento, de verde me vistié Colorado me viví, de negro me vistieron cuando ya me iba a morir el café No me sé más Yo me levanté un día con un sueño De que con eso mantendría mi familia Que bonita es la vida, gracias a Dios Hoy en día tengo toda mi cuenta al día Yo me voy caminando por la calle Recordando de mi padre el consejo que un día me dio Que la humildad es lo que vale Que todos somos iguales que el prefecto solamente es Dios Caminando por la calle Recordando de mi padre el consejo que un día me dio Que la humildad es lo que vale, que todos somos iguales que el prefecto solamente es Dios Hay que muchos chamacos, yo no soy ningún pelagati Para llegar a mí tienes que llenar mis zapatos Humilde barrio, carito en las esquinas Pregunta por ahí por qué Litón domina Te voy a dar ejemplo Con Dios por delante, visitando el templo Mis padres me enseñaron que lo que contemplo a diario Vivo satisfecho, como que firme derecho Si cuando crezcan los problemas le tengo que dar en pecho El 2011 es mi año, llevo rumbo de encima Y voy a hacer lo que tú nunca has hecho Estás bendecido, te aconsejo como un hermano mío No dejes que lo malo sin te ponga en tu camino Nunca te dejes, cuídate del destino cuando crezcas A viejos llegas todo que obedecas Tu carrera va excelente, siempre tiras pa'l frente Ni no le des la mente, porque usted lo quiere mucha gente Tu sueño es ser altita, ya lo estás cumpliendo Tú mismo lo estás viendo, la presión se está sintiendo, baby Con el chifolay, con el chamaquito Solo con querer hacer algo bonito, volando bajito Papi, yo sigo en mi rumbo Y chao, bendiciones, que te vaya bien tu mundo Mi nombre es Marta Nado Román Voy a decir una poesía Vivito Ahora memorizo Que no es el Estado que está fuertemente lejos de mí Tu cabeza es de piedra Tus dientes para el agua Que el puño de hierba negra Que te barre la frente, ya Y para continuar con nuestra sección Ahora estamos con Luis Manuel Quien también preparó unas robas por el Día del Idioma En el Día del Idioma Vamos a celebrar En este día tan lindo Un orgullo nacional Un orgullo nacional Hoy Día del Idioma Vamos a celebrar Cantando el himno nacional Yo me llamo Gleji Mirleipan Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Yo me miro Santa Libra Santa Libra Santa Libra Santa Libra Otro de los inconvenientes es la falta de internet debido a que los niños están limitados en la tecnología y la comunidad también les gusta mucho el servicio internet para hacer sus actividades y tareas servicio internet la entidad que tenía el contrato tuvo su vencimiento el año pasado el contrato y nos tienen sin internet y Gracias por ver el video. 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 Gracias.